Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshinipa chicos chicas gamer bueno amigos estamos con el nuevo evento que saldrá el día de mañana y se llama arena mecánica en quien consiste este nuevo evento pues aquí vamos a leer un poco de lo que trata la jugabilidad como ya dije estará disponible el 10 de febrero a las 10 horas de servidor entonces requisitos haber completado las misiones el origen de las linternas y la arena mecánica del lío de todas estas misiones saldrán muy pronto es decir creo que estarán saliendo entre el mismo día que sale este evento entonces debemos completar como que la misión esté como que la misión legendaria creo yo esto sería misiones legendarias información de las defensas aquí nos enseñan la dificultad que debemos desbloquear en las diferentes escenarios es decir aquí nos dicen que la arena mecánica se divide en total de seis fases al desbloquear la siguiente fase se desbloquearán también desafíos de dificultad mayor y podrás alcanzar el nivel máximo de mecanismos mágicos y obtener la cantidad límite de fichas mágicas estas son las condiciones de desbloqueo de cada fase o sea aquí tienes que completar el máximo estas fichas para poder desbloquear otra fase es decir la segunda dificultad se bloquea con 900 fichas y así sucesivamente 1050 para el nivel 5 y así vamos a ir yendo yendo avanzando aquí nos dicen que entre más dificultad tengamos el multiplicador de recompensa es mucho mayor es decir entre más difícil tengamos la situación más fichas nos van a dar en este evento entonces entre más difícil pues mucho mejor como ya saben así como en el evento de hipostasis que ya pasó donde entre mayor dificultad elegidas pues mejores las recompensas te daban aquí es igual entonces cómo jugar este evento pues este evento yo lo llamo como juego de ajedrez más o menos donde debes colocar fichas en el mapa o digamos en el campo de batalla para que hagan daño a los enemigos les recuerdo que aquí tú no podrás atacar ningún personaje tuyo es decir tú no podrás atacar solamente las fichas que coloques en el tablero de ajedrez por decirlo así que yo lo llamo entonces este evento se puede jugar hasta en multijugador que es lo mejor de todo con la ayuda de un amigo entonces como pueden ver aquí estaría como el tablero de ajedrez lo cual pasan unas energías y esa energía apenas toquen tus fichas van a emitir un aura que atacarán a los enemigos entonces cuál es la mecánica de juego por ejemplo acá tenemos una ficha o una torre lo que sean yo lo llamo de juegos de ajedrez una torre o una ficha de agua acá tenemos una de fuego acá tenemos una de hielo una electro y ésta sino no sé qué hace creo que hace recovery mk recupera no sé qué recupera creo que el hp o los poderes no sé total tocará esperar que lo metan en el juego pero la idea es eso colocar una estatua por ejemplo aquí estamos y al colocar la estatua si un enemigo pasa por allí la estatua lo atacará entonces como pueden ver aquí nos dicen que desmantelar cuesta más 20 reconstruir menos 80 algo así entonces en el modo multijugador la cantidad máxima de mecanismo mágico a construir se repartirá entre los dos jugadores cada viajero para obtener sus propios puntos mágicos por otro lado el nivel de los mecanismos construidos por cada jugador dependerá del avance de progreso individual del evento por ejemplo si algunos mecanismos mágicos del jugador a son de nivel 3 y los del jugador b son de nivel 5 y juegan junto una partida juntos los mecanismos del jugador a siguen siendo de nivel 3 y los del jugador 5 siguen siendo no se modificará diferente entre niveles ok si yo tengo mejor nivel que tú pues yo sigo con mi propio nivel atacando con más fuerza que tú entonces chicos cuál es la mecánica aquí la mecánica aquí es colocar las torres o las fichas en los tableros por ejemplo en estos recuadro que tienen un círculo en la mitad y colocarlo con diferentes elementos para que creen reacciones elementales y cuando el enemigo pase por ahí puede sacarle mayor daño entonces la idea siempre es mirar qué objetivo viene para poder colocar la ficha y meterle mucha reacción elemental como vamos a ver a continuación por ejemplo aquí viene de se van si tú no logras matar unos enemigos pues vas a perder muchas fichas entonces la idea es matarlos a todos para que podamos sean podamos ganar más fichas ambos entonces lo que le dije mire si tú tienes aquí agua y este hielo y este es agua ven que lo congelan mira ve que lo coge la le causa una reacción elemental y daño adicional entre ambos elementos lo congelas y le causas daño entonces la idea es colocar las fichas para crear reacciones elementales y destruirlos o matarlos a todos y salir victorioso rápidamente y poder poder causar más daño entonces aquí no dice durante la partida los monstruos no atacarán al personaje éste tampoco podrá infringir daño por sí mismo recargar su energía elemental ni activar su habilidad definitiva la clave está en usar es en usar es astutamente el entorno y emplear los mecanismos mágicos de forma eficaz para derrotar a los monstruos lo que les ha dicho tu personaje va a estar de espectador y solamente podrás atacar con las torres que otra cosita podemos analizar aquí nota a pesar de que el personaje no podrá infligir daño a los monstruos si podrá activar su habilidad elemental para provocar una reacción elemental sobre los monstruos a ok si podremos activar nuestra habilidad elemental para que hacer reacciones elementales o que me gustó esto además los mecanismos también podrán hacer uso del resto de las funciones interactivas del juego para derrotar los monstruos estas funciones tienen que un determinado tiempo de recarga bien chicos interesante no podemos atacar pero si podemos usar la habilidad elemental entonces no entendí mucho pero bueno ahí se la dejamos a mi hoyo ese ese pequeño inconveniente de no puedes atacar pero se puede usar la habilidad elemental bueno puedes comprobar tu avance del lado izquierdo de la pantalla incluyendo las rondas de desafío y cantidad de monstruo restante en la partida actual ok la cantidad total de monstruos y derrotados en la partida actual y los objetivos al alcanzar para completar el desafío los puntos mágicos restantes ok los mecanismos mágicos construidos y el límite de mecanismos a construir en partida actual es decir esta pantalla nos dice todo lo que llevamos a ver ok si extermina la cantidad de monstruos requerida dentro de las condiciones indicadas superarás el desafío ok si la cantidad de monstruos que consigue escapar se supera el límite fallará el desafío ven si podemos matarlos a todos mucho mejor si fallamos muchos monstruos es decir se nos escapan pues estaremos perdiendo la partida cuando concluya el desafío podrá obtener una determinada cantidad de fichas mágicas según las reglas de contabilización del juego puede utilizar las fichas mágicas para desbloquear y aumentar el nivel de los mecanismos mágicos ok esta ficha es para aumentar la dificultad y también para incrementar el poder de nuestras estatuas para hacerle más daños a los jefes porque obviamente cada cada nivel de dificultad pues ellos estarán también más fuertes entonces cada vez que termine la fase de combate de cada desafío podrá seleccionar un arte arcano el arte arcano puede activar los siguientes efectos algunos artes arcano pueden generar puntos mágicos adicionales ok vale pueden generar muchas cosas por ejemplo aquí nos aumenta el menos 20 el costo de de cryo del mecanismo aquí no nos aumenta el ataque de hidro wow contra muchos oponentes aquí máximo de mecanismo construido construido nos aumenta uno que por ejemplo nos aumenta la velocidad de ataque del piro aquí la maestra elemental más 100 vale nos aumenta unas cositas interesantes reglas de contabilización cuando acabe la partida se realizará una contabilización dependiendo de las circunstancias en el que hayas completado el desafío y obtendrás la cantidad de fichas mágicas aquí viene lo importante chicos por ejemplo estas son las reglas y lo que nos van a tocar y cuando llegamos completado todo el chile challenger o cuando vamos a comprar el desafío chicos viene lo interesante que es esto sirve para ganar protogemas y además de aquí vamos a poder reclamar nuestro personaje 4 estrellas por ejemplo los talismanes de paz son intercambiables en el mercado celeste por una corona de la sabiduría de la tarjeta de luz entre otras recompensas también puedes utilizar mil talismán de paz a tu lado siendo seguro para reclutar un nuevo personaje 4 estrellas en tu equipo entonces lo importante aquí es que el personaje 4 estrellas saldrá de esto y no será gratis creo yo entonces chicos aquí te voy a dejar la página para que tú leas y te convence cuando esté comenzando para que tú leas y pegues una repasadita está este 90 si quieres pues estaremos pendiente cuando salga y hacer un nuevo vídeo así que si te ha gustado cracks te lo dejo aquí en la descripción esta página para que le cheques y lees tú mismo y leas tú mismo así que yo me despido chao chao hasta la próxima bye bye y 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